Sabana, sabana, con tu brisa de matranto, tus espejos de laguna, sentinela de palmera, que se asoma con la luna. Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos, como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo. Música Se me aprieta el corazón, no ver más tu amanecer. Ni al cimarrón, ni la mata, ni la garza que levanta. Música Con el cabresto te dejo amarrado mis amores. Música Gota a gota que te cuente mis penas del tinajero. Música Ya tu arestín mañanero, no me mojará los ruedos. Música Ni el humo de leña verde, hará que mis ojos lloren. Música Mañana cuando me vaya, te quedarás tan solita. Música 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 Música